Llega la hora de la verdad para España en el Mundial de Rusia. Tras una fase de grupos con más luces que sombras, la Roja empieza su camino en las eliminatorias este 1 de julio ante la Ancitriona con un partido a priori asequible aunque como se ha demostrado hasta la fecha en el campeonato, no existe rival fácil. Los de Cherchesó contarán con el apoyo de la grada para derrotar a un conjunto español que parte como favorito, a pesar de haber sufrido ya en sus tres encuentros anteriores ante rivales de menos entidad como Marruecos, 2-2. O Irán, 1-0, y también contra Portugal, 3-3. Con este escenario, ambos conjuntos saltarán al estadio de Luznik y a partir de las 16 horas en un encuentro que se verá por Telecinco, además de poder seguir el minuto a minuto a través de la web de La Vanguardia. España deberá ofrecer un mejor rendimiento contra los rusos para tener futuro en el Mundial. El juego de los españoles apenas ha lucido como se esperaba, sufriendo incluso para clasificarse contra Marruecos en la última jornada, por ello, se esperan algunos cambios en el equipo titular del partido de octavos de final, aunque el seleccionador ya ha dejado claro que esas modificaciones no pasan por la portería, donde De Gea, pese a su dudoso rendimiento, sigue siendo un fijo. A favor de La Roja queda, al menos, que se encuentra en la parte del cuadro más amable hasta una hipotética final. Si logran apear a Rusia, España esperará rival del ganador del partido entre Croacia y Dinamarca, por la otra parte, se pelarán por un puesto en cuarto de final selecciones como Francia y Argentina, Brasil y México, Uruguay y Portugal. ¡Gracias!